Cameraman y Esquivid y Toilet son los nuevos personajes que están ganando mucha popularidad por sus repentinas apariciones en videos de internet. Estos personajes siempre están enfrentándose ya que ambos quieren dominar el mundo. Pero hay muchos rumores que estos personajes podrían existir entre nosotros ya que están apareciendo videos donde afirman haberlos grabado. ¿Crees que existan? Hoy veremos 6 Cameraman vs. Esquivid y Toilet captados en cámara Número 1 La cámara de un drone logró captar en video al famoso personaje de Esquivid y Toilet. Resulta que un joven salió de paseo a un pequeño bosque para observar el paisaje documentado todo con la ayuda de su cámara. Mientras pasaba los minutos de estar observando, algo muy extraño sucedió. Pues por increíble que parezca, este personaje aparece detrás de un árbol y rápidamente se oculta. Luego de subir el video a internet, muchos confirmaron que por sus características se trataba de Esquivid y Toilet. Esquivid y Toilet Esquivid y Toilet Esquivid y Toilet Número 2 Había ciertas historias de terror acerca de una casa, la cual estaba deshabitada hace algún tiempo. Un joven, por curiosidad logró escuchar los rumores, así que decide ir a averiguar. Al llegar, comenzó a caminar por los alrededores, logrando grabar así con su cámara. Entonces, escuchó un sonido en una de las habitaciones, así que se dirigió hacia allá. Sin imaginar que una espantosa criatura aparecería para sorpresa de este sujeto. Inmediatamente, salió asustado del lugar. Inmediatamente, salió asustado del lugar. Número 3 Este hecho, fue grabado por una videocámara, la cual estaba instalada en un pequeño pueblo. Estas imágenes hasta el día de hoy, han causado toda una gran polémica en internet. Pues como podemos apreciar el video, nos podemos percatar que un joven, se encontraba por los alrededores de un parque, y poco después el personaje de Cameraman, se aparece de sorpresa, llegando a asustarse mucho. Muchos usuarios de internet al ver el video, se quedaron muy asombrados sobre la posible existencia de este personaje. Número 4 Este video, fue subido por un agente de seguridad, el cual mientras realizaba sus labores, logró captar algo muy misterioso. Si nos fijamos en las imágenes, un par de criaturas se encontraban por un campo deportivo, y poco después aparece el personaje de Esquidiri Toilet. Las personas que vieron este contenido, se quedaron muy asombrados, de la existencia de estos personajes en la vida real. No olvides dejar tus comentarios, si crees en la existencia de estas criaturas. Número 5 Un YouTube muy famoso, se encontraba haciendo una de sus tantas transmisiones para su canal. Pero cierto día, se le ocurre salir fuera de su casa, ya que quería mostrar algo nuevo para su comunidad. Al transcurrir un par de horas, algo raro sucedió. Pues como podemos observar, el personaje de Cameraman, se encontraba muy cerca de él. Pero lo más extraño, es que este sujeto nunca se percató de su presencia. Al ver estas imágenes, ¿crees que sea real? Cierto o no, tú tienes la última palabra. Cierto o no, tú tienes la última palabra. Un jovencito, afirma que se encontraba en casa, leyendo un libro. Mientras pasaban las horas, y alistándose para almorzar, se dirigió al baño para lavarse las manos. Pero no imaginaba el gran susto que se llevaría. Pues al abrir la puerta, se puede apreciar como una criatura muy extraña, aparece sorprendiéndolo. Entonces, sacó su teléfono rápidamente y grabó este hecho. Luego de subir el video en internet, rápidamente fue reconocido por muchos usuarios. ¡Gracias! Luego de ver todos estos videos, ¿crees que Cameraman y Esquivir y Toilet existen en la vida real? ¿O tal vez, son videos falsos? Deja tus comentarios. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!